¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X aquí en el canal y como bien estáis viendo en pantalla tenemos filtrados los nuevos set de Proliga que vendrán para esta nueva temporada Vector Glare que como ya sabéis estará disponible para todas las plataformas el día 7 de junio, no se sabe fecha de cuándo vendrán estos sets por cierto, si veis aquí un Jackal es del Major, creo que dice aquí el bueno de Lungu efectivamente, del Major, ¿vale? Es un set que darán por ver el Major, supongo, no me acuerdo pero vaya, lo que os digo, los set de Proliga que salen en cada temporada pues aquí los tenemos en este caso para la temporada Vector Glare, así que bueno, no se sabe fecha de cuándo saldrán tenemos en este caso set de Proliga para Ace, para Thorm, para Warden, para Zofia esto, sinceramente, que se repitan en muchos personajes, tipo en Zofia creo que tiene ya varios sets de Proliga anteriormente más este, quiero decir, es una completa barbaridad, yo no sé cuántos sets de Proliga van a poner en Zofia pero es una auténtica locura, creo que tiene dos sin contar este, la verdad esto de que se repitan los sets de Proliga, los personajes con todos los operadores que hay sinceramente, nunca lo voy a entender, pero bueno, parece ser que lo quieren hacer así y siempre lo han hecho así, así que nada, es lo que toca, pero bueno la verdad que están bastante guapos, ¿no? al final yo era antes muy fanático de comprarme set de Proliga sé que es cierto que ahora no me los pillo, la verdad, porque ya es como que se ha hecho muy monótomo en el sentido de que siempre es el mismo estilo, dorado y blanco no cambia prácticamente nada y ya está, ¿no? sí que es cierto que las skins para las armas molan muchísimo, aquí la vemos para Zorb y aquí ah bueno, para Ace no la vemos, pero para Zorb sí y sinceramente están muy guapas las skins para armas, de hecho, las vimos ya en el vídeo este de la oleada de skins que se filtraron en su momento lo tenéis en el canal, por si le queréis echar un vistazo pero, en este caso, de los bundles de set de Proliga pues lo que viene es el uniforme del personaje, ¿vale? skin para el arma y un chibi, un chibi en dorado del operador ¿vale? que están muy guapos, que están muy bien pero como digo, esto aproximadamente pues costará no sé cuánto costará, la verdad, pero aproximadamente como un elite yo creo que 15 euros, 11 euros, no tengo ni idea pero bueno, como digo, tenéis aquí los bundles de Proliga que saldrán para esta temporada Vector Glare como he dicho, no se sabe cuándo saldrán no se sabe fecha, al final esto es una filtración os lo puedo enseñar, pero no se sabe fecha de salida ¿vale? así que nada, aquí lo tenéis solamente los podréis comprar con créditos ¿vale? es un bundle exclusivo que solamente podrás comprar con créditos 06 ¿vale? tendrás que meter pasta o lo que hayas conseguido, en este caso de créditos 06 por el Battle Pass, los podrás gastar ¿vale? así que simplemente eso, aquí lo tenéis la verdad que me gustan, me gustan pero como digo, a día de hoy yo no los compro o no los compraría porque prácticamente todos son iguales entonces si ya tienes un set de estos de Proliga o un pack de estos de los 4 operadores son 1, 2, 3 y 4 exactamente, son 4 operadores 4 o 5 operadores que suelen sacar siempre para cada temporada de set de Proliga realmente es que ya no te cunde bajo mi punto de vista comprarte más porque es que son prácticamente iguales todos ¿no? así que nada, simplemente eso gente espero que os haya gustado el vídeo dejadme abajo en los comentarios que os parece que en este caso ¿qué opináis? ¿qué pensáis sobre estos sets de Proliga? os lo vais a pillar yo, como digo no lo haría pero si os mola la verdad ¿por qué no? y si no tenéis otros antes yo como digo como tengo otros realmente me quedo con ellos yo tengo para Docaevi tengo para Sofía tengo para ¿para quién más tengo? tengo para tengo para Echo y tengo he dicho Docaevi para Docaevi también tengo que tengo para 4 o 5 la verdad tengo para 4 o 5 y esto aparte una cosa que tampoco se me ha olvidado comentar esto aparte luego en un futuro lo más seguro es que lo regalen quiero decir tú te gastas la pasta pero luego lo más seguro es que lo regalen en los Alpha Packs quedarán con el tema de Sitch Invitational y todo esto no sé si lo sabéis pero cuando hay una competición importante siempre suelen haber drops en este caso de Alpha Packs pues bueno en los Alpha Packs que están dando últimamente dan set de Proliga set de Proliga super antiguos pero dan set de Proliga que en su momento la gente pues se gastó su dinero y joder es algo que sinceramente no entiendo tampoco pero bueno y por cierto otra cosa para que el vídeo no quede tan cortito os voy a enseñar unas skins de un evento que vendrá próximamente de Rainbow Six en esta temporada Victor Gleir son skins uniformes en general bundles todo esto vendrá en una colección de Alpha Packs exclusivamente para el evento la verdad que son bastante bastante raros estos bundles estos uniformes no sé quién es este personaje pero aquí vemos a Iku aquí vemos a Jagger aquí vemos a Kavira aquí vemos a Mozi también a Iyana Nook y Tachanka la verdad que son uniformes muy pero que muy raros pero me gusta eso sí quiero que abajo en los comentarios me digáis con qué creéis que puede estar relacionado esto porque esto me recuerda a ser un poco medieval la verdad que el bundle este mola bastante pero luego te vas a Iyana o te vas a yo que sé mira Mozi también me recuerda algo con el casco y demás a algo medieval ¿no? pero luego te vas a Kavira o luego te vas a Jagger o a Iku o a en este caso este personaje creo que es Aruni y son skins muy como de marcianos ¿no? tipo que pensáis que puede ser esto que creéis ¿no? con qué puede estar relacionado con qué tipo de evento creéis que puede salir esto ¿no? porque siempre ya sabéis que las skins siempre tienen que ver en este caso siempre tienen algo que ver con lo que es el evento siempre tienen algo en común ¿no? y la verdad que esto no consigo no consigo sacarle una explicación la verdad pero bueno como digo abajo en los comentarios ya me decís simplemente quería comentar esto para que el vídeo no quedase tan cortito y nada skins que como digo saldrán en una colección exclusiva no saldrán en Alphapack para un evento que tendremos lo más seguro para esta temporada VectorGear no sabemos fecha como antes porque son filtraciones ¿vale? pero sí llegará ya te lo digo yo porque aparte todo esto lo ha filtrado Lungu que es un filtrador muy pero que muy top aquí en Rebus X y que prácticamente todo lo que filtra acaba saliendo al juego normal y aparte que estamos viendo skins terminadas y que como digo están preparados para salir ¿no? entonces simplemente toca que en este caso ya lo hagan oficial y ya está ¿no? no sabemos cuándo vendrá no sabemos qué evento será pero algo seguro que tiene que ver estos uniformes estos bundles con el evento que vendrá para esta temporada VectorGear para esta segunda temporada de este año 7 ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción se agradece y nos vemos en la próxima adiós, adiós chao, chao chau, chao, chao chau, chao chau, chao chau, chao chau, chao chau, chao chau, chao